Hola, bienvenidos todos, muchas gracias. ¿Cómo están? Ministro, muchas gracias por esas palabras. Fantástica instalación en este fantástico recinto. Muchas gracias, Viceministro, a los dos por el apoyo que hemos recibido desde el Centro de Innovación Pública Digital para poder hacer del Centro de Innovación un intraemprendimiento dentro del Ministerio TIC. Que está intentando modificar la forma de hacer las cosas en el sector público de la mano de ese ecosistema. Inca, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en el Experience. El apoyo que hemos recibido tanto de PNUD como de UNDESA ha sido determinante para que este tipo de escenarios puedan brindarles a ustedes conocimiento, conexiones y herramientas para adelantar procesos de innovación pública digital. Se acaba de ir María Fernanda, tenía que cumplir con un compromiso, pero también muchas gracias a la ciudad de Medellín que nos ha acogido toda esta semana de gobierno digital y que además ha venido experimentando una transformación que demuestra que, como lo decía el Ministro, la gente en Medellín se ha creído el cuento y está transformando su realidad de forma tal que vemos espacios como este, vemos sistemas de transporte, vemos un parque explora atrás, ruta N a tres cuadras, una universidad que está integrada a un sistema de innovación. Entonces, muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Yo lo que voy a hacer es una presentación muy rápida de cómo funciona el evento de forma tal que le puedan sacar todo el provecho. Lo primero es que este centro de innovación pública digital se ha conformado para fortalecer el ecosistema de innovación pública digital. Eso quiere decir que vamos a entregar las herramientas que necesite el ecosistema para que pueda adelantar ejercicios de innovación haciendo uso de las tecnologías y siempre pensando en la generación de valor público. Y entiéndase el ecosistema como ustedes, es decir, la sociedad civil, los ciudadanos, las empresas, claramente la academia y el sector público que es de donde trabajamos. Para eso vamos a estar apoyándolos desde el Centro de Innovación Pública Digital dentro de este evento. Las personas del Centro de Innovación Pública Digital, por favor levanten su mano. Ellos van a estar en todos los espacios y adicionalmente unas personas que nos acompañan de la dirección de gobierno en línea, van a estar trabajando en cada uno de los espacios para poder generar la mejor experiencia en los diferentes momentos de aprendizaje que ustedes van a tener aquí. Les cuento desde el principio. Vamos a utilizar este hashtag para poder mover todo el evento. Experience 16. Y ya van a ver por qué es tan importante, no solamente para compartir los conocimientos, sino también para poderle sacar provecho a este escenario. Experience 16. Y el evento gira en torno a cuatro pilares. Que son los siguientes. Lo primero, generar inspiración de por qué hacer experiencia de usuario. Inca mencionaba ahorita la importancia de la experiencia de usuario en los servicios públicos. Hemos encontrado desde el Ministerio TIC, desde la dirección de gobierno en línea, que la principal razón por la cual, o las principales razones por las cuales los ciudadanos no interactúan con el Estado a través de medios electrónicos, es por falta de experiencia de usuario. O bien dicen, no tenemos la información suficiente, no entiendo el menú, el lenguaje es complejo. O por el otro lado nos dicen, tengo susto de que el sistema se pueda caer, de que el resultado no me sirva. Y todo eso está atado a la experiencia de usuario. Entonces vamos a estar hablando recurrentemente durante el evento sobre el tema de experiencia de usuario. Y lo primero que queremos es, a través de casos, inspirarlos para que ustedes empiecen a desarrollar también ejercicios basados en este concepto. Por otro lado tenemos una serie de talleres. ¿Cómo se hace ese tema de experiencia de usuario? ¿Cómo logramos tener diseño de experiencia de usuario? Y por eso vamos a tener una serie de talleres que incluyen desde diseño de servicios hasta uso de herramientas o de estrategias como la gamificación, que es el uso de elementos del juego en la producción o en la generación de comportamientos. Y para eso vamos a tener unos talleres. Entonces, adicionalmente, tenemos las transformaciones que han venido viviéndose dentro del sector público. ¿Cómo hemos empezado a modificar nuestro servicio público desde las entidades, a través del uso de las tecnologías y finalmente toda la ventana hacia el futuro? Vamos a estar trabajando sobre tendencias y entregándoles cierto tipo de conocimiento que les sirva a ustedes para crear nuevos servicios. Para eso hemos desarrollado diferentes tipos de formatos. Uno es este, el de plenaria, en donde vamos a compartir temas de interés para todos ustedes. Ahorita continuaremos con una conferencia sobre diseño predictivo, que nos va a ayudar a pensar en una nueva forma de cómo vamos a diseñar los servicios públicos. Pero mañana también vamos a tener un evento, una plenaria por la mañana y vamos a tener en el plenaria también nuestros premios Índigo. Tenemos los cafés charlados, van a estar detrás de ustedes. Son conversaciones horizontales. Son conversaciones en donde los expertos no se sientan en una tarima. Son conversaciones en donde los expertos están metidos dentro de las mesas con ustedes. Y eso nos ayuda a desarrollar conversaciones fantásticas que parten del conocimiento de los expertos, pero que atraviesan la experiencia de cada uno de ustedes. Vamos a tener los Speed Storytelling. Bien, la idea ahí es que vamos a compartir experiencias, vamos a compartir vivencias. No es un tema teórico, es un tema práctico, es un tema de anécdotas, es un tema de sensaciones, es un tema de vivencias. Y eso lo vamos a estar desarrollando en los salones del otro lado. Ya les voy a mostrar el mapa en donde va a estar ubicado el tema para compartir experiencias, el espacio para compartir experiencias. Tenemos los laboratorios, que van a estar en el Salón Humboldt, que es donde vamos a transmitir estas herramientas, donde ustedes van a poder vivenciar y donde van a poder adquirir herramientas para poder desarrollar innovación pública digital. Y finalmente tenemos un espacio reservado, los hemos denominado Desayunos Backstage. Vamos a tener 10 de nuestros expertos, 10 de los personajes que están liderando cada uno de los espacios, que van a estar desayunando con ustedes mañana, con 40 de ustedes mañana. Para que ustedes puedan inscribirse en ese espacio, en la hora del receso, justo después de que termine la conferencia sobre diseño predictivo, deben acercarse al stand del Centro de Innovación Pública Digital. Las primeras 40 personas que lleguen allá y que hayan compartido por redes sociales este evento, con algún tipo de conocimiento que hayan adquirido, tendrán la posibilidad de asistir a este Desayuno Backstage, que se hace mañana de 7 a 8 y media, con los expertos que ustedes empezarán a ver el día de hoy. Adicionalmente, muy importante, algunos de esos expertos hablan inglés. Entonces, tendremos que tener algunas personas que hablen inglés para sentarse en esas mesas. No todos los expertos tienen ese tipo de restricción, por lo tanto, pues, algunas personas tendrán que interactuar en inglés con los expertos. Este es el Jardín Botánico, donde estamos, este es el Orquidorama. Vamos a estar en diferentes salones. El auditorio lo tenemos aquí, aquí se van a hacer las conferencias plenarias y los premios Índigo. Tenemos el segundo espacio, para los cafés charlados, le decimos el Orquidorama 2, está detrás de ustedes. Tenemos el Salón Mutis, atravesando la plaza, en donde vamos a tener los Speed Storytelling, es en el primer piso, ahí se van, ese es el espacio para intercambiar experiencias. Y en la parte de arriba, tienen que fijarse muy bien, hay un tótem que dice Salón Humboldt, tienen que subir las escaleras, y ahí van a encontrar el espacio para los talleres. Detrás de ustedes, al frente de la mesa de registro, está el Hall de la Fama. El Hall de la Fama son las experiencias que quedaron como finalistas dentro de los premios Índigo. Hay infografías detallando cada una de esas experiencias, los invitamos ahora, para que puedan recorrer el Hall de la Fama, y estos son estos casos que mencionaba el Ministro ahorita, que empezamos a reconocer que están haciendo cosas novedosas, apalancadas en las TIC, y generando valor público. Y ustedes van a ver, que no solamente hay casos de entidades públicas, sino también hay casos de empresas privadas, y organizaciones sociales, que hacen parte del ecosistema, y que también están logrando el mismo objetivo. Mañana tendremos entonces, nuestros premios Índigo, van a tener una transmisión por streaming, van a ser acá, y vamos a estar reconociendo esas experiencias en diferentes categorías. Finalmente, les vamos a estar enviando, a sus correos electrónicos, los que se registraron, una encuesta de satisfacción, para que nos ayuden, no solamente a determinar, qué tan bueno estuvo el evento, sino también para que nos ayuden a determinar, qué tantas conexiones, pudieron ustedes realizar acá. ¿Por qué? Porque el Experience tiene ese propósito. Esta es la expresión del ecosistema. Aquí tenemos conocimiento, aquí tenemos capacidades, aquí tenemos a los actores, tenemos espacios, pero necesitamos que ustedes generen conexiones, de forma tal que se genere esa sinergia, que permita que realmente hagamos innovación, y hacer innovación es conseguir resultados, que generen valor para la gente. Nuevamente, Experience 16, para los que no lo tenían claro, y bienvenidos a la Experience. Muchas gracias. Aplausos.